A continuación te explicamos cómo puedes desactivar o deshabilitar la descarga automática en Free Fire en tu iPhone. Este tiene que ser el mismo proceso para su teléfono Android. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Para desactivar los problemas de descarga automática en Free Fire, abre Free Fire, pulsa en Ajustes, comprueba el centro de descargas, desactiva descarga automática de recursos recomendados. Si desactivas esta opción, Free Fire dejará de descargar automáticamente en tu iPhone o Android. Y así es como puedes desactivar los problemas de descarga automática en segundo plano para tu móvil.